Hola, hola príncipes y princesas, gracias por estar aquí en un videíto más, aquí en el canal de Princesa Georgie, mi nombre es Paula y hoy les traigo la frase de ser positivo no significa que nunca tengas pensamientos negativos, significa que no permites que estos controlen tu vida. Pues muy buena frase y también traigo los saluditos para la casita de Puchis, Jackie Sweet Espinosa, Claudia Galván, Mireia Díaz, Joana Blocks, muchas gracias princesas por ver los videos y por comentar y ya saben que en la descripción les dejo mi cuenta de Instagram y de Facebook y también el link de más videítos del canal, si llegan a hacer alguna de las cosas manden sus fotos para subirlas a las redes y si les gusta el canal pues también los invito a compartirlo para seguir creciendo y poder seguir subiendo más proyectos y más contenido, si les surge alguna duda ya saben que yo siempre les respondo en los comentarios y pues hoy vamos a hacer una shake, muy sencilla y muy bonita, espero les guste, pues vamos a comenzar. Bueno, pues vamos a comenzar con los materiales, vamos a ocupar una perforadora, de esta que hace hoyitos, tijeras, de este plástico donde vienen envueltas las cositas de prichos, de estas yo las guardo, de aquí voy a ocupar también un cartoncillo donde me venía la colección de San Valentín y una en color blanco, totalmente blanco, esta es la medida de 5 por 10, vamos a ocupar también listón, algunas cositas para decorar, blonditas o unos moñitos, yurex y cinta doble cara, pues vamos a comenzar haciendo el tag vamos a recortarlo primero, para que queden parejos los dos, pues vamos a recortarlos así, y luego lo volteamos, y aquí ya nos queda la medida de este lado y la de este lado ya vieron que fácil es, para que nos queden los dos del mismo tamaño, lo recortamos primero de un solo lado, luego volteamos y ya nos queda de un lado y del otro el mismo recorte bueno, ya que esté así, pues aquí ya me gusta esta imagen que es la que trae el cartoncillo en sí y pues, no sé, si quisiera ponerle algo más, yo creo que le voy a poner una sticker listo, aquí me va a gustar ponerle esta kitty listo, pues así, yo aquí le voy a poner la medida de, aquí enfrente, la cinta doble cara más o menos hasta donde, creo que, no quiero que pase lo que va a estarse moviendo de la shaker y ya que esté así, vamos a medir el plastiquito que vamos a ocupar lo tiene que envolver entonces, tenemos que dejarle un espacio de este lado y un espacio y de abajo igual entonces, ustedes tienen que hacer la medida de, este si no va a ser no les voy a dar la medida porque, ahora sí que, ustedes tienen que calcularle más o menos dependiendo de su, entonces vamos a sacarle medida de este lado listo, pues ya lo recorte, ya me quedó bastante espacio para que lo forre tanto de abajo como de arriba, entonces, pues ya le vamos a quitar lo que es el pegamento y lo vamos a centrar bien listo vamos a pegarlo bien aquí me ha quedado un poquito, ahí está ya había quedado una marquita, un doblez, pero ya quedó ya que esté así, pues vamos a ponerle lo que vayamos a meterle adentro yo le voy a meter todo, eso y simplemente lo vamos a empezar a forrar, pero no al ras porque si no, no le van a dar espacio a que se mueva la shaker lo vamos a hacer, con cachitos de diurex le vamos a dejar un espacio chiquitito que casi ni se note de los dos lados le van a dejar el espacio, un pequeñísimo espacio a ver si se alcanza a ver en la cámara no, no se alcanza a ver pero es un espacio muy pequeño o sea, no lo estoy pegando al ras del cartón lo estoy dejando flojito pero de la parte de abajo si ya va a ir totalmente pegada al cartón ahí la hago para atrás le voy a cortar las esquinitas para que alcance a doblar bien y aquí si es completamente pegado al cartoncito listo, le voy a poner otro para que quede bien pegado listo hay que moverlo bien para que no se queden pegadas las y les de espacio de moverse ahí está creo que le eché mucha ahí está ahí está creo que si le eché bastante a esta si se ve muy llena bueno, pero este es para enseñarles y después vamos a ir pegando la parte de arriba igual bien pegada al cartón todo, todas las esquinas bien pegadas listo listo si nos sobra un cachito de diurex pues lo recortamos y ya vieron así ya nos está quedando la shaker ahí está en esta hay que ponerle la cinta doble cara es que en algunas en algunos casos pues no le pongo la parte de atrás porque como no va pegada al al álbum o al a lo que esté preparando pues no tiene caso porque no se va a ver la parte de atrás pero en este caso van a ser algunas cositas que voy a estar regalando y pues obviamente que tiene que ir bien presentable porque no sabemos si si lo va a ocupar o lo va a pegar entonces hay que ponerle suficiente cinta doble cara en la parte de atrás para que quede bien pegado ya que le hayamos quitado la cinta pues la vamos a pegar a la misma medida para que se vea bien y pues también le hacemos nuestro hoyito entonces le hacemos el hoyito y ahora sí ya le pasamos el listón les digo que cuando se va a pegar en algún lado pues no hay necesidad de ponerle atrás el cartoncillo porque pues como va a quedar pegado pues no se va a ver pero si lo van a ocupar así como embellecedor listo y pues aquí ya nada más le vamos a poner para en donde para taparle donde quedó el pegamento pues vamos a ponerle una roseta o un moñito ya vieron y se tapa vamos a ponerle cinta me gustó más este listo pues ya nada más le vamos a pegar su blondita bueno su roseta perdón y así ya nos quedó nuestra shaker si la llené bastante pero vean también esta como quedan se ven bien y pues no se le sale nada porque pues obviamente le pusimos el pegamento en la parte de arriba vean aquí puse una casita aquí le puse menos y me pasé en el otro pero pues vean como nos quedan estos tap shaker espero les haya gustado y ya saben nos vemos en el siguiente video bye